Por primera vez, le presento a mi hijo, Christopher Eric, cantamos juntos en los Estados Unidos Norteamérica. Claro mi padre querido, cantemos con el corazón, para el Ecuador y el mundo entero. Kisme Record presenta los mejores arte musicales de los Estados Unidos, por siempre y para siempre. Ya no seré más tu bañuelito, que él se cava tu llanto mi amor. Ahora seré nuevamente libre, y de tu amor ya me olvidaré. Ahora seré nuevamente libre, y de tu amor ya me olvidaré. Tú no supiste a mí comprenderme, y a mi cariño lo trataste mal. Ciego creía, solo en tus palabras, y yo como tonto, mi amor yo te dé. Ciego creía, solo en tus palabras, y yo como tonto, mi amor yo te dé. Y hasta que un día yo pude ver, que me engañabas con otro amor. En ese instante perdí la razón, con tanto dolor en mi corazón. Quería correr, quería abrazarte, quería morir junto a ti mi amor. Pensando que estaba una luz, se acercó y me dijo olvidar, oh, oh, oh. Y un saludo, para mis dos abuelitas, que están en el Ecuador. Carmen Loja, y Doralisa Espinosa, que las llevo en mi corazón. Y para mis amigos, Mark Kings y Brad, los llamo a ser. Desde los Estados Unidos, nacido en Ciudad de Mineápolis. Hijo de Luisito Kisper, Christopher, Eric, de corazón a corazón. Así somos los ecuatorianos, cantamos en Norteamérica. Tú no supiste a mí comprenderme, y a mi cariño lo trataste mal. Ciego creía, solo en tus palabras, y yo como tonto, mi amor yo te dé. Ciego creía, solo en tus palabras, y yo como tonto, mi amor yo te dé. Y hasta que un día yo pude ver, que me engañabas con otro amor. En ese instante perdí la razón, con tanto dolor en mi corazón. Quería correr, quería abrazarte, quería morir junto a ti mi amor. Pensando que estaba una luz, se acercó y me dijo olvidar, oh, oh, oh. Saludos cordiales, Patricio Récord, Internacional. Christopher y Lucito Kisper. Nos despedimos, ¡hasta la próxima!